Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Slick con vosotros Como siempre estamos en uptier, estamos en 10-0, la plantilla es 10-0 Y estamos en el 11-0, porque me piden el mínimo Vamos a hacer el Frechia, el Frechia es un 10-0, es un vehículo nuevo, tiene misil Spike, que es el que le deberían poner al Puma Y por desgracia no estoy nada contento con el misil, en Dev Server, en Test Drive, y va muy bien Le iba directo a la ventanilla del conductor a los tanques rusos, mataba de un tiro A lo mejor parecía hasta demasiado bueno, pero es que ahora mismo no mata nada A ver, dale gas, dice, vamos, vamos Vamos a ponernos por aquí ¿Tengo comandante? No, no tengo A ver si le da Pues me tendré que comer mis palabras, porque le he hecho un one shot como una casa Voy a dar la tierra, ¿no? Sí, no, no es buena idea A ver Todavía me quedan unos cuantos misiles Helicópteros, ¿no? No sé si sirve contra helicópteros Vale, fíjalo, fíjalo No les tengo todas Aquí hay uno No le hago nada Avísalo a hacer el spike al helicóptero parece que no da sus frutos bueno esperamos a otro un casi en cuenta ¿de dónde? ¿quién? nos están campeando por ahí ahí el leopard vale bueno aquí estamos en 11-7 así que casi full uptear pero el mapa es muy grande y creo que los spikes aquí irán bien no hay mucha duna tengo fe de poder usarlos todos vamos a verlo solo rusos y americanos a ver cómo va están ahí los malos ahí están aquí los puedo ir lanzando todos están todos al descubierto uh buena buena madre mía pero 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 ¿de dónde sale toda esta eficiencia? esto es lo que tendría que tener el puma ¿lo tiene? jaja mañana pero ¿pero qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? aquí hay otro aquí hay otro ¿me deja bloquear? no, no me deja y no me deja llevar el spike por algún motivo ahí va asistencia lástima lástima una lástima a ver por ahí no me miran con láser a ver si pilla alguien más el spike se retira vamos a molestarle un poco no ahí no le fijo ¿eso está vivo? no por aquí hay un puente ¿no? sí, sí, sí vamos no me quedan spikes ¿no? no, no me quedan oye, pues cuatro bajas ni tan mal para un micro de soporte en ANC7 está bastante digno déjame fijarte déjame fijarte dale gas dice me parto ¿me fija? se la pega sí, se la pega aquí hay uno y lo matan quedan cuatro tiros vamos a armar tranquilo viejo maravilloso maravilloso el freccia maravilloso lo he probado un par de veces en directo y no me convencía los que estaban en directo ya habéis visto que como que no hacía el daño que toca pero hoy hoy está muy bien no está la 10 lo oigo pero no lo veo en teoría tengo radar bueno, radar el lock pero se me va ¿cuánto atraviesa esto? esto es alto explosivo únicamente no pinta muy bien la partida no tengo fe en que ganemos ¿y el aviso láser? qué fantasía el aviso láser vale mig 21 aliado muy bien muy bien ¿quién me hizo disparar? ¿por qué no lo veo? ay, no te veía cabrón no te veía vamos con el mangusta a poner orden sí, sin los spikes es un poco más limitado pero está bien la cantidad de misiles que tiene está muy bien tiene térmica eso es lo bueno había alguien ¿dónde? ¿dónde? aquí cerca vamos a ver a ver se lo veo ahí hay uno parece una estrella sí, es una estrella sí, es una estrella ¿dónde más? ¿dónde más? ahí hay uno se me va a esconder vamos vamos, vamos, vamos nos escondas dale, dale, dale corre, Gelfair corre correcto por aquí por aquí había otro por aquí había otro que lo vi dale, 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 dale antes de que acabe antes de que acabe antes de que acabe dale no no le da está muy arriba lástima y hay un avión y tampoco lo vi bueno, no pasa nada no pasa nada la verdad la verdad es que el Freccia ha demostrado que es bueno de hecho muy bueno vale la pena si van así los Spike me encanta a ver lo que dura antes de que lo nerfeen pero no hay mucha gente usándolo y las pocas veces que lo usé me ha ido bastante mal pero hoy una fantasía mejor que así sea mejor que no siempre sean muy buenos para que la gente no llore mucho pero si de vez en cuando son así de buenos fantástico os dejo por hoy y os veo en el próximo video chao chao